Segalmex, sin duda, es uno de los programas prioritarios a nivel federal que permite la regulación de los precios de garantía de los productos alimentarios. Como sabemos, a nivel nacional, la oferta libre de estos productos implica el generar una oferta y demanda en la fijación de precios. El poder participar hoy abiertamente y empujar desde el Estado la difusión de este programa, gobernador, nos va a permitir que el productor tenga de propia mano un ingreso mayor a mil pesos por tonelada en el tema de maíz.